María Magdalena María Magdalena María Magdalena de la historia la puta más hermosa de todas para mí y la esposa de Dios, según vos puede darte pena que no te diga nada que esté ahí paralizada pero sé que en el fondo vos también sos un hombre con miedo y que mi cuerpo imperfecto y todo es para vos un descanso me hablas de tu trabajo de tu familia y de tu novio yo escucho y no digo demasiado me contás sobre las cosas que te entristecen por ejemplo que tu mamá se murió hace algunos años que tu papá está enfermo y que tenés miedo de lo que pueda pasarle decís que sentís culpa mezclada con responsabilidad que querés irte de ahí pero no sabes a dónde que ya viviste un par de veces solo pero no querés hacerlo de nuevo y aunque a muchos yo le dé pena porque soy común de un discurso que no habla sé que vos y yo somos más parecidos de lo que pensamos porque los dos sangramos por la herida te muestro algunas de mis cicatrices para que no te sientas tan solo y vos me las acaricés por un ratito me decís que en la vida hay cosas peores que al hijo de tu amigo lo tuvieron que operar y están re angustiados yo te agarro fuerte la mano y esbozo una sonrisa chiquita como si para mí esos asuntos estuvieran cerrados como una causa prescripta y mis cicatrices fueron tan solo las marcas de una guerra vos me mirás con un tono de admiración que me sorprende porque no sabes que todo esto es así porque no quiero que te des cuenta que nací rota por dentro como un espejo al que le tiraron algo duro y se partió en muchos pedazos que no puede reflejar algo entero sino solo un brazo o una pierna prendo un cigarrillo y vos me elogías la boca yo me río porque a mí también me parece linda aunque sé que está vedada para que te diga quién soy hago una pitada y nos besamos de la forma más intensa y triste de la que tengo registro y yo decido guardármela para siempre en la comisura de los labios hablamos y nos reímos de lo que hizo el juego de la palabra con nosotros la cantidad de versos y espacios que se escribieron para dejarnos uno adentro del cuerpo del otro por un rato tomamos lo que queda del vino y yo siento que esos restos son casi una premonición miro tu cuerpo al lado del mío y te paso los dedos por las costillas con cuidado las cuento como a las piezas de un denario que el feligres toma para hacerle una oración al Dios y me parece lógico porque esto es para mí lo más cercano a la mística te levantas de la cama y te observo vestirte con paciencia tus manos en ese ejercicio son el gran final como las luces del teatro cuando se apagan y se baja el telón de una obra conmovedora donde la energía del público se mezcla con los actores porque se sabe que esa función al menos esa no volverá a repetirse prendes un cigarrillo para el camino y me decís que cuando te hayas ido me mira en el espejo y observe todo esto que soy yo sonrío como para la publicidad de un cepillo de dientes te doy un beso corto y me voy a la cama invadida de tu cuerpo cierro fuerte los ojos y pienso en el color verde después dejo la luz prendida y por primera vez rezo para no perder la memoria aplausos